de la ciudad de Nueva York. Señores, continuamos aquí en su espacio, Levántate Nueva York, hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, lo que significa que ahora llega el momento del arte y el espectáculo, Robert Jiménez y su invitado en el día de hoy. Buenos días, chicos. Muy buenos días, ¿Cómo están? Yo tengo que traer invitado más a menudo para que me presenten más serio, más formal, para que no me digan chismosa. Bueno, señores, gracias por estar siempre con nosotros en Sintonía en Levántate Nueva York y como siempre, ustedes saben que Levántate Nueva York siempre trae estrellas, trae profesionales del arte, del medio, de la comunidad y de todos los ámbitos, ¿No? Pues hoy nos acompaña Eddie Ureña, quien es mejor conocido en el mundo artístico, como Eddie. Eddie, bienvenido, Eddie, ¿Cómo estás? Gracias, gracias, buenos días a todos, al público televidente y los amigos presentes. Buenos días, aquí estamos para ustedes, gracias por la invitación. Bueno, bueno, Eddie, aquí el público siempre le gusta saber del artista, pero háblanos de tus inicios, ¿Cómo comenzó Eddie en el mundo de la bachata? Bueno, mis inicios fueron en el merengue, luego surgía la bachata, en cual me fue muy bien, gracias a ese empresario Johnny Cabrera, que me dio la mano en cuando más lo necesitaba. Y ahí iniciamos y no abrimos mucha puerta y no nos fue tan mal. Ok. Y por eso estamos aquí hoy. El tema Mi Tristeza. Háblame un poquito de ese tema. Bueno, ese fue el tema que me dio el empuje. Sí. Ese fue el tema que yo le agradezco lo que la música, de verdad. Sí, sí, el día tiene. Sí, y ese fue el tema yo creo que vendió más disco en ese tiempo y que yo hice más fiesta. Fue ese tema Mi Tristeza. Luego rompí con otro tema que se llama Te Amo y Qué, de otro compositor muy importante en lo que es la música de la bachata y el merengue. Ertor Peña, saludo para ti mi hermano, si está por ahí, si me está mirando. Y por ahí se fue la cosa. Tú tienes un tema que a mí me gusta muchísimo y se llama Hay Amor. Hay Amor, ese fue de mi colega El Zafiro. Sí, que el maestro dispuso su manito y háblame un poquito de ese tema. Bueno, Elvin Polanco es muy amigo, creo que compadre de El Zafiro. No, son compadre. Son compadre. Y Yoni Cabrera también en ese entonces nos juntábamos a menudo con El Zafiro. Bueno, ahí me le presentan y yo estaba empezando lo que es la bachata. Y él me dice, hey, tengo una versión para ti, que te puede quedar muy bien en tu voz. Tú lo invitas muy bien, ¿eh? Sí, le digo yo. Ah, vamos a verle. Bueno, fuimos al estudio y ahí él le puso, le hicimos una segundita y de ahí yo me encargué. Qué bueno. Y gracias a Dios y hasta él mismo lo grabó El Zafiro otra vez en bachata. Sí, lo grabó otra vez en bachata. Pero así como El Zafiro grabó temas tuyos y también hace composiciones, o te hizo composiciones. En Santo Domingo había un grupo muy bueno que llamaba Tierra Seca, que también grabó un tema tuyo. O sea, que tú eres muy popular en eso de hacer temas y que otras personas te lo grabaron. No, el tema de él. ¿Serio? Sí, el tema de Herodo de Ureña. Oh, wow. El cual, él se sintió muy bien. La interpretación que yo leí. Sí, y se hace tema de Tierra Seca, La Chica de los Ojos Tristes. La Chica de los Ojos Tristes, sí. Y me estaba, incluso me estaba diciendo que quería que yo grabara más temas de lo de él. Y sí, no llegamos a grabar más porque en ese tiempo ya la diquera se pusieron un poco difíciles. Sí. La cosa se puso, ya tú sabes, bueno, no hay que decirlo porque. Pero. Los números están ahí, ¿eh? Y hablan solo. Exacto. Y no seguimos conversando, pero él se sintió muy bien. Con la interpretación que yo le hice al tema de Herodo de Ureña. Qué bien. ¿Qué te hizo a ti ahora hacer una recopilación de todos tus temas? Y ahora hacerlo popular y que la gente conozca más de ti y de tus temas. ¿A qué se debe eso? Bueno, eso fue una idea de Elvin Polanco. Me dijo, ¿qué le parece si hacemos una recopilación de los temas que más sonaron suyos? Y se lo mostramos tal vez al público actual ahora, que es otra nueva generación. Y yo le dije, no, no, está mala la idea, vamos a intentarlo. Y lo hicimos y quedó muy bien. Bien. Y la gente lo está aceptando de una manera. Bien. Muy buena. Entonces yo le hicimos un videíto que sale el 5 de octubre. Sí. Un video en tarima. Sí, sí, sí. Porque yo estaba un poquito fuera de los escenarios. Y ahora he regresado a ver cómo las cosas funcionan. Esperamos que bien. Todo va bien hasta ahora. Quiera Dios que seguimos así. Qué bueno. Hablando de generación, ¿qué crees tú de la nueva generación? Porque cuando nosotros empezamos en los 90, eran otras generaciones. Y ahora tenemos otra generación que gusta más del reggaetón y del dembow. ¿Qué opinión le mereces al dembow y al reggaetón? Tú como músico, como artista, como compositor, como cantante que eres. Bueno, yo lo veo muy bien. O sea, a mí no soy fanático, pero yo lo veo muy bien. Están haciendo un trabajo uno más que otro. Porque hay muchos que lo que están dañando la sociedad. Sí, sí, sí. Por decir así. Pero hay otros que sí están haciendo un trabajo excelente y que deberían innovar más lo que están haciendo lo que es de otra manera. De otra manera. Sí. ¿Haría, grabaría un reggaetón o un dembow? ¿Te lo permitiría a Elvi Polanco? Él dice que sí. Él dice que sí. Es Elvi entre todas, tú sabes. Bueno, no, pero es porque a Mosa la para por ahí o algo. Ah, como, o sea, oye, el chico tiene los gustos finos, ¿eh? Como Mosa la para. O sea, como que a más, como se dice, altura. No, lo que pasa es que yo digo que cada quien busca la conexión. Quizás tú tienes una conexión con él y con sus arreglos y sus temas. Eddie, yo quiero que tú hables un poco de tus redes sociales, dónde te contratan, cómo se conectan contigo, cómo te siguen, si quieren una fiesta, a quién llamamos. Para contrataciones, pueden llamar a ese señor, que es Elvin Polanco. Ese es mi hermano. El 917-420-1081. 917-420-1081. Y mi Instagram es edyedymusicoficial. Y en Facebook también edyedymusic. Ahí lo tenemos en pantalla, señores, las informaciones de edyeddy, para que ustedes, si lo solicitan, ¿no? A través de una contratación. Ahí tienen toda la información. Y, ¿deberemos cantar merengue también? Sí, yo canto. Yo tengo merengue, incluso grabado. Porque tú tienes unos merenguitos ahí muy buenos. Tengo merengue, que dice para los viernes. Para los viernes, sí. Un merengue para los viernes. Mi hermano dice, Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, pero mi cartera está muy grave. No tengo ni un peso para beber. Mis amigos son gallos y no saben poner por ahí. Mira, hay muchos gallos por ahí que no ponen nada de la cartera, no la sacan. Mira que contagioso el tema. Yo quiero darte, ¿ustedes tienen alguna pregunta para edy? Chicos, ¿se suman a la entrevista o no? ¿Se suman? Dígame, dígame, dígame. Si tienen una... No, porque tú sabes que uno casi nunca se está al día. Tiene la patadita de la suerte. Uno nunca está al día con lo que pasa en la parada. Él sí. ¿No queremos saber si tiene algún espectáculo, alguna presentación próximamente? Claro que sí. Estamos el sábado 14 de octubre. Estaremos en Sabor Latino, eso en Queen. En Queen, sí. Tenemos boletas por ahí. Si hay alguien quiere, también les regalamos boletos también. Para que acitan allá a ese espectáculo que tenemos, que se va a dar muy bueno. Sabor Latino, este sábado, ¿no? No, el sábado 14. El sábado 14. El sábado 14. Ah, qué bueno. Así que, mi gente ya de Sabor Latino, nos vemos por allá porque hay que apoyar al chico y los compañeros que teníamos años, que no lo veíamos, años luces. Y que ahora él vuelve otra vez al ambiente artístico y sobre todo a hacer tarima en las discotecas también y a seguir, a que ustedes lo sigan como artista de nuevo y que sigan sus temas que son muy bonitos, muy buenos de bailar. Y te quiero agradecer, y te quiero agradecer, Eddie, y sobre todo a Edwin Polanco por asistir hoy con nosotros a Levántate New York en este día tan llovioso. Te agradezco de verdad de sobremanera. Bueno, la gracia se la doy yo a ustedes por la invitación y por el cariño que siempre nos dan a nosotros los artistas cuando venimos a estos programas. Sí, buenísimo. Levántate New York. El nombre lo dice todo. Levántate. Levántate New York, estamos en pie. Gracias, muchas gracias.